Pasaron la medianoche celebrando la Navidad, sin embargo, minutos después estas grandes llamas se apoderaron de todo el techo. Una madre de familia y sus dos hijos de 4 y 10 años fallecieron luego que un voraz incendio se desatara en el tercer piso de su vivienda, donde funcionaba un almacén de colchones. Según algunos vecinos, el fuego se habría iniciado luego que una chispa de un artefacto pirotécnico cayera sobre uno de los colchones. Debido al material inflamable, las llamas se expandieron rápidamente, sin dar tiempo a que Dilia, Salinas, Riveros y sus dos pequeños puedan escapar. Al observar el siniestro, un grupo de vecinos ingresó a la vivienda y haciendo uso de baldes con agua, intentaron apagar las llamas. Unidades de bomberos de Quimbirí acudieron al lugar y luego de una hora de trabajo controlaron las llamas, sin embargo, la madre y sus dos pequeños habían fallecido. Durante la mañana, los peritos de criminalística llegaron a la vivienda y realizaron las investigaciones del caso. Minutos más tarde, llegó el fiscal de turno y ordenó el levantamiento de los cuerpos, que fueron llevados a la morgue a bordo de una patrulla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!